Por ahí, por ahí, entonces Bueno, mientras estamos ahí, se están preparando las madrecitas que van a realizar el juego de la gallinita ciega Por ahí vamos a ver, ahí dice que van a poner la cafetera, no sé en qué costado Pero la idea es de que la encuentre Quien la encuentre primero, obvio, ella va a ser la ganadora Así que suerte a las madrecitas participantes ahí Vamos a ver, suerte Esto es cuestión de suerte y de agilidad, muchachos ¡Vamos, muchachos! ¡Eso, Quilín! ¿Quién está perfecto? ¡Ay, la bienvenida! ¡Por qué se le va? Porque ya te metes ¿Qué pasa? ¡Mira la verdad, es que no es vale tocar! No se vale tocar, pongan las manos atrás porque ya es mierda Se pone la bolada Las manos atrás El público presente, no sé, me imagino que tienen que guardar silencio o no, Miguel. Bueno, luego lo explica. Franco, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. No vale tocarlo. No, no está la chenda, mire. Yo doy que tengo calor. La suya quieta. Bueno, entonces nos avisa cuando ya digamos acción ahí. Pero que van despacito, no le van a dejar un parco a la puerta. Bueno, por favor, permiso a los niños, por favor, ahí, permiso, regalemos unos permisos a las madrecitas para que puedan. Hacerlo de la mejor forma y no pase nada malo por aquí. Así que, bueno, ahí nos avisan entonces. Vamos a ver, nos avisan ahí. Calmada, calmada, calmada. Vamos a ver, nos avisan. Vamos a ver, nos avisan. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vaya, aquí sí, aquí se va a ver, digamos, pedirle al público presente que, bueno, creo que sí, vamos a guardar silencio. Bueno, ahí ya solo van a caminar y van a andar buscando, por eso se llama la gallinita ciega. Vaya, vamos a guardar silencio entonces. Para que las madrecitas puedan buscar la cafetera por ahí. No la vamos a poner muy distanciada, no se va. No está muy distanciada. La cosa en aquí que sea ágil aquí para que usted la encuentre más primero. Vamos a guardar silencio. Conずco. Vamos, bueno,луcoz. Vamos a guardar silencio. Baja, te las сохранos. Ya, yo a la izquierda, ya me la voy a traer por acá. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, aguantamos silencio, vamos con la segunda ronda, el repechaje por aquí. Vaya, aguardemos silencio por favor ahí. Y se viene el segundo repechaje. Y se viene el segundo repechaje. Vaya, aguardemos silencio por ahí, por favor. Así que, a la cuenta de tres, vamos a comenzar. Tres, dos, uno, juegue. Gallinita ciega. Aguardemos silencio, aguardemos silencio. Uy, cuidado, cuidado. Uy, ya casi, ya casi, ya casi. Dos metros más y ya casi. Cuidado, cuidado, cuidado ahí. Por favor, ahí calculando a las madrecitas que calculan bien, porque hay un regalo, hay regalo, ¿verdad? Pero, pero, obviamente, creo que sí se conoce, ¿verdad? Uy, su. Con cuidado, no se vayan a lastimar por ahí, no se vayan a lastimar. Pero hoy estamos celebrando el Día de la Padre, gracias a los subjetores y patrocinadores ahí que han hecho. Han dicho sí, presente, presente, aquí estamos, siempre apoyándonos, apoyándonos. Ahí siempre, dándole la gracia a Filiberto Saavedra, Antony Spranko, Chuyo Siendo y un amigo del SG de San Caray. ¿Qué pasó? Uy. Cuidado, pues. Con cuidado, con cuidado, no vayamos a tener un accidente por aquí. Ay, no. Uy, cuidado, esa huella. Recuerden que estamos aquí con la gallinita ciega, así se llama el juego que estamos realizando en estos momentos. Ahí está la madrecita Julia, Griselda, la mamá de Pati, la Virgía y Stacy, por ahí están participando. Recuerden que no se puede decir, aguardemos silencio. Vaya madre en ella. No, 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 no. La hija se va a llevar. ¡Eso! ¡Vamos a ver, señores! ¡Vaya, hoy sí, hoy sí, vaya! ¡Vaya, un aplauso entonces para Stacy, la ganadora de esta hermosa cafetera eléctrica, señores! Así que nosotros seguimos con más de la diversión y tienen muchos más regalos, así que felicidades a Stacy, la ganadora de la cafetera. Así que vamos a continuar entonces, ¿qué dice el público? ¡Vaya, se le llevó cerca! ¡Vaya, entonces seguimos regalando sorpresas, regalos en esta tarde! Bueno, aquí tenemos unos regalos también que pueden ser suyos, así que le pedimos de por favor que participen los que no han participado, para que se puedan tomar los regalitos aquí que traemos.